Salón amados oyentes, les damos la bienvenida al maná de hoy con el pastor José María Dutari desde Santiago de Veragua, la nación de Panamá. Esperamos que esta palabra sea de gran bendición para vuestras vidas. Hay un mundo, un mundo espiritual, que es más real que el mundo natural. El mundo espiritual tiene principios, que son los mandamientos de nuestro Eloquín Biagüe. Si obedecemos sus mandamientos, andamos en ese mundo espiritual, y la bendición se verá luego en el mundo natural. Pero si violamos sus mandamientos, violamos principios espirituales, y luego se verá en nuestro mundo natural. Hoy, Yahweh, abre nuestros ojos al mundo espiritual. Permítenos entender y conocer, Padre, tus principios, el mover de tu reino, para que se manifieste en bendición en nuestras vidas. Te pido esto en el nombre poderoso de Yahshua, nuestro Mesías. Abre nuestros ojos. Oye, Yahweh. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero orar sin ti, con tu corazón. No quiero orar sin ti, con tu corazón. No quiero vivir más, siendo insensible. Tanta necesidad, oh gran Yahweh. Tanta necesidad, mi Eloquín, mi Agüe. Te pido la paz, por Jerusalén. Te pido perdón, por la humanidad. Ahora me humillo, y busco tu rostro. Yahweh, Yahweh, a quien iré, Yahweh, sino a ti. Te pido la paz, por Jerusalén. Te pido perdón, por la humanidad. Ahora me humillo, y busco tu rostro. Dios, a quien iré, Yahweh, sino a ti. Que tus ojos espirituales, que mis ojos espirituales sean abiertos a la realidad del mundo espiritual. Estaba el siervo del profeta con el profeta en aquella montaña. Y vinieron sus enemigos a atraparlos. Y él salió y los vio, la cantidad que había, era un ejército, y ellos eran solo dos. Y le dijo al profeta, y el profeta oró, y dijo, oye, Yahweh, abre los ojos de este siervo para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y la palabra dice que los ojos de aquel siervo fueron abiertos, y alrededor de aquel monte vio que estaba lleno de carros de fuego y ejércitos celestiales. Así es en nuestro mundo. Que Yahweh nos abra los ojos al mundo espiritual para que usted vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero ahora sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad, oh gran Yahweh. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero ahora sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad, oh gran Yahweh. Te pido la paz, por Jerusalén, te pido perdón, por la humanidad, ahora me humillo, y busco tu rostro, a quien iré Yahweh, sino a ti. Te pido la paz, te pido la paz, por Jerusalén, te pido perdón, por la humanidad, ahora me humillo, y busco tu rostro, a quien iré Yahweh, sino a ti. Mi rey, mi rey. Abre mis ojos, ayúdame a mirar con tus ojos, y a sentir con tu corazón. Permíteme conocer la realidad del mundo espiritual. Gracias, mi rey. Abre mis ojos, ayúdame a mirar con tus ojos, y a sentir con tu corazón. Abre mis ojos, ayúdame a mirar con tus ojos, y a sentir con tu corazón. ¡Aleluya! Bendito y alabado sea el nombre del Todopoderoso, el Elohim de Abraham, de Yisak y de Jacob, el Elohim y Padre de nuestro Adón, Yahshua Hamashia, el Elohim y Padre de todos aquellos que hemos aceptado a Yahshua como nuestro único y suficiente Salvador. Y hemos hecho dos cosas. Nos hemos arrepentido apartándonos del pecado y nos hemos convertido. ¿Y cómo podemos convertirnos? Volviéndonos a Yahweh y guardando sus mandamientos. Dice la palabra en el libro de Juan que a los suyos vino nuestro Mashiach Yahshua y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¡Aleluya! A todos los que le hemos recibido, a los que creemos en su nombre, nos ha dado potestad, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Yahweh. Y si hijos, también herederos de Yahweh y coherederos juntamente con Yahshua nuestro Mashiach. ¡Aleluya! Yahshua orando en el libro de Juan capítulo 17 dijo, Padre, a todos los que tú me has dado, yo los he guardado en tu nombre y no se ha perdido ninguno de ellos. Así en nuestra oración en este día, Padre, yo te pido que todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, en cualquier nación, sean guardados en tu nombre, Yahweh de los ejércitos, y no se pierda ninguno de ellos en el poderoso nombre de Yahshua nuestro Mashiach. ¡Aleluya! Sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad cada noche. Hoy es domingo 6 de marzo del año 2022. 2022 es el primer día de la semana. En el calendario de la Torah es el día 2 del 13º mes del año 5992. Y esto hasta la puesta del sol. Cuando se pone el sol esta tarde, cuando se oculta, entonces entramos al día 3. Eso es lo que el Padre enseña en su bendita palabra. Y las tres espigas de trigo que usted ve allí es porque estamos persuadidos, estamos seguros de que estamos en un tiempo de cosecha. Y Yahshua dijo, la miez está madura. Ruéguenle al dueño de la miez que él envíe obreros a la miez. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Le pedimos a nuestro Padre que él envíe obreros a la miez porque los obreros que él envía van a venir llenos de su espíritu y hablar solamente lo que él manda hablar. Esa es la idea. Todo el que le sirve a Yahweh tiene que hacer solamente la voluntad del Padre y hablar las palabras del Padre para que haya libertad en el pueblo, en el pueblo de Elohim. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Yahweh por lo que esta palabra ha hecho, está haciendo y hará hasta la venida de nuestro Adón Yahshua, el Mesías. Le damos también la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por las miles de personas que en el mundo entero están haciendo un alto en su camino, están preguntando por la senda antigua y están caminando por ella. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Encontrando felicidad y tranquilidad, dos cosas muy anheladas por mucha gente. Bendito sea el nombre de nuestro Abba Kaddosh Yahweh. Quiero darle la bienvenida al maná de hoy, esa palabra que nuestro Padre pone en nuestro corazón para que bendiga nuestras vidas y la vida de tantas personas. Y pues hoy muy temprano, como eso de las tres de la mañana, empezó una inquietud y empecé a meditar en la palabra hasta que vino una palabra a mi corazón. Es necesario conocer el mundo espiritual. El mundo espiritual, hermano y hermana que me escuchas, es más real que el mundo natural en el que tú y yo nos desenvolvemos. Y es necesario que nosotros conozcamos los principios del mundo espiritual. Y por eso pues hoy inicia una serie que se llama El Mundo Espiritual Parte 1. Bendito sea el nombre de nuestro Río. Y hay algunas cosas que vamos a empezar a entender desde el principio de la creación. Porque Hebreos capítulo 11 y verso 3 dice, por la fe comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim, de modo que lo visible surgió de lo invisible. Aleluya. O sea, en el mundo natural no se veía nada. Y Yahweh lo creó por la palabra. Desde el mundo invisible, donde están los principios y verdades espirituales. Por eso a Hebreos capítulo 11, verso 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, no se ve todavía, es invisible. Pero usted tiene la certeza de que así será. La convicción, dice, de realidades que no se ven. Mire qué interesante cómo lo pone Labín 18, Labín 2018, en Hebreos 11.1. La fe es la certeza de lo que se espera. O sea, todavía no se ve. Es invisible. Y la convicción de realidades que no se ven. Esto está muy claro. O sea, en el mundo espiritual hay principios. En el mundo espiritual hay realidades que no se ven en el mundo natural. Entonces, es necesario, es el sentir que nuestro Padre ha puesto en nuestro corazón. Es necesario que usted y yo entremos a conocer el mundo espiritual. Que los ojos espirituales suyos y míos sean abiertos para que podamos ver esas realidades y traer nuestras bendiciones y traer la palabra al mundo, al mundo real. Donde estamos usted y yo, nuestras familias y donde nos ven las personas. Y ahí es donde tienen que ver la bendición de Yahweh sobre nuestra vida. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dice Hebreos 11.3. Por la fe comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim. De modo que lo visible surgió de lo invisible. Porque dice Romanos capítulo 4 que Yahweh llama las cosas que no son como si fueran. O sea, lo trae del mundo espiritual al mundo natural. Bendito sea Yahweh. Y el mundo espiritual es tan real para las cosas de Yahweh como es tan real también para las cosas del maligno. Y tenemos que tener mucho cuidado y abrir nuestros ojos para que no nos inclinemos, ya sea por decisión propia o involuntariamente para que no nos inclinemos a las verdades espirituales del maligno, sino a la verdad espiritual de Yahweh y de su palabra. Y lo más hermoso es que la Escritura dice que la Torá es espiritual. Por eso, por eso el David, gracias, Espíritu de Santidad. Por eso el Rey David dijo, abre mis ojos y entenderé las maravillas de tu ley. Es necesario que mis ojos espirituales, es necesario que tus ojos espirituales sean abiertos a las maravillas de la Torá, porque es que la Torá es espiritual. La Biblia también dice que Yahweh es espíritu. Aleluya. Bendito sea Yahweh nuestro elogito. Entonces es tan necesario esto de que nuestros ojos sean abiertos al mundo espiritual para que podamos también saber de dónde vienen algunas cosas, algunos dardos encendidos del maligno y podamos entender las cosas y tomar nuestra posición de guerra correcta usando la armadura de Yahweh. Nosotros el yermo de la salvación, la coraza del Espíritu, el cinturón de la verdad, el calzado del apresto de la predicación de esta besorada, esta buena noticia, este evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Fíjate que estas armas no se ven a simple vista, son armas espirituales y son reales. Aleluya. Muy importante que podamos entender esto. Dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, Bereshit, verso 1, dice, En el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Él es el creador del cielo y de la tierra, el universo completo. ¿Y cómo lo creó? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Cómo estaban las cosas y cómo Yahweh fue creando todo? ¿Por medio de qué? De la palabra que sale del mundo espiritual para materializarse en el mundo que usted y yo vemos hoy en día. Dice el verso 2, La tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo y el aliento de Elohim, el espíritu de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Lo más importante que usted y yo necesitamos, hermano mío, es ser lleno del espíritu de santidad para poder incursionar en el mundo espiritual. Porque la palabra dice claramente, y tal vez mañana hablemos de eso, que nadie conoció las cosas de Yahweh sino el espíritu. Y es por el espíritu de Yahweh que nosotros conocemos las cosas de Yahweh. Es el espíritu de santidad el que todo lo ordena. Por eso dice que la tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo y el espíritu de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Y ahí empezó entonces Yahweh a crear. Aleluya. Pero tenía que estar su espíritu, su aliento, moviéndose donde estaba esa tierra sin forma y vacía. Y empezó en el verso 3, Elohim dijo que haya luz. Y hubo luz. ¿De dónde sacó Elohim esto? De lo que no se veía, lo manifestó a lo que se veía. Aleluya. El Elohim dijo, haya un firmamento en medio de las aguas para que se separe el agua del agua. Verso 9. El Elohim dijo que el agua que hay debajo del cielo se junta en una sola área para que aparezca la tierra seca. ¿Qué dice aquí? Y así fue. Todo fue hecho con el dijo Yahweh. Todo fue hecho con el Elohim dijo. Y Yahweh trajo las cosas del mundo espiritual al mundo natural. El verso 11 dice, y dijo Elohim que la tierra germine vegetación. Y mire qué cosa más hermosa. Plantas que den semillas, árboles frutales de toda clase sobre la tierra y que den fruto con la semilla adentro. Yahweh iba hablando y estas cosas iban sucediendo, iban siendo traídas a la realidad, al mundo natural. ¿Y de dónde venían? De lo invisible. Hermano, así podemos usted y yo traer las promesas de Yahweh por su palabra a que se materialicen y se hagan una realidad en nuestras vidas. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre. Dice el verso 14, Elohim dijo que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Y mire esto, servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años. Cuando la palabra se refiere a los tiempos establecidos, se refiere a las muedín de Yahweh, a las fiestas de Yahweh. O sea que Yahweh desde un principio trajo a la realidad natural, a este mundo natural, lo que es una realidad en el mundo espiritual. Las fiestas que estaban en su corazón, los tiempos señalados de Yahweh. Él lo trajo de lo que no se veía a lo que se veía. Y fíjese usted para la gente que dice que no es importante observar la luna nueva y nada de esas cosas. ¿Quién dijo eso? Si ya nosotros tenemos un calendario gregoriano, un calendario de Gilel. Pero aquí está muy claramente establecido que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Y estas lumbreras, dice, servirán como señales para los tiempos establecidos, que son las muedín, las fiestas de Yahweh, los días y los años. Aleluya. Y servirán como lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dice el verso 20. Elohim dijo. Ahora la pregunta es esta. ¿Cómo trajo Yahweh las cosas del mundo invisible al mundo visible? Con el Elohim dijo. Yahweh habló la palabra. Verso 20. Que produzcan las aguas enjambres de criaturas vivientes y las aves que huelan sobre la tierra a través del firmamento del cielo. Hermano, y Yahweh hablando. Usted se imagina esa escena. Y las aguas llenándose de peces, de todas las clases, de colores, de todas las clases de monstruos marinos, de todas esas cosas. Aleluya. Luego dice el 24. Elohim dijo. Que produzca la tierra toda clase de criaturas vivientes, ganados, los que se arrastran y bestias salvajes de toda especie. ¿Qué dice? Y así fue. Trajo las cosas de lo que no se veía a lo que se ve. ¿Y cómo lo trajo? Con el dijo Yahweh. Diciendo. Por eso es lo importante. Cuando nosotros queremos materializar esas bendiciones que están prometidas para nosotros, el pueblo de Yahweh. Que nosotros hablemos la palabra. Y en el verso 26, dice. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra en el suelo. Verso 27. Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Qué quiere decir esto? Que fuimos creados a su imagen y semejanza. Fuimos creados, hermano, a la imagen y semejanza de Yahweh. Solo que Yahweh es superior a nosotros. Yahshua es nuestro hermano mayor. Pero cuando dice que somos hechos a su imagen y semejanza, es que para que nosotros actuemos como actuó nuestro Padre. Llamando también las cosas que no son como si fueran. Por eso dice la Escritura, gracias Espíritu Santo. La Escritura dice claramente. Teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Somos hijos del gran yo soy, de aquel que dijo, hágase la luz, hágase los peces, hágase las plantas, hágase las lumbreras de los cielos. Y todo se hizo. Pues nosotros somos sus hijos y hemos sido creados a imagen y semejanza de Yahweh. Y ahora conociendo la Torá, ¿qué estamos haciendo? Volviendo a tomar la imagen a la que Yahweh nos ha creado a todos nosotros. Bendito sea Yahweh. Para que nosotros actuemos como nuestro Padre aquí en la tierra, así como hizo Yahshua, lo mismo que Yahshua. Yahshua se movía en un mundo espiritual tremendo y traía las cosas de lo espiritual a la realidad. Se materializaban por medio de la fe. Esa es la imagen de los hijos de Yahweh. ¿A qué tenemos que llegar nosotros? A ser como Yahshua. Dice, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Bendito sea Yahweh. A veces hay tanta oposición para ser un maná, hermano. Usted no tiene idea. Pero cuando empezamos a hablar la palabra, uno entiende que Satanás no quiere que el pueblo de Yahweh conozca estas verdades. A él no le conviene. Porque mientras el pueblo de Yahweh no conozca el mundo espiritual, está en ignorancia. Y la ignorancia de las cosas de Yahweh es un arma que usa Satanás para destruir a mucha gente. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Yahweh creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dice, mira lo que dice, hagamos al hombre. Pues cuando Yahweh hizo al hombre, estaba con Yahshua. Yahshua estaba con él antes de la fundación del mundo. Dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Lo que se está haciendo ahorita con esta restauración que Yahweh está haciendo, que es, que nosotros recuperemos la imagen verdadera nuestra, que es la imagen conforme a nuestro Padre y conforme a su Hijo. Que Yahweh dijo, hagamos al hombre, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Aleluya. Por eso Yahshua, cuando sube a los cielos, que dice, he aquí les doy potestad, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Gracias Padre, porque cuando uno recuerda esa cita y las habla, además viene un poder espiritual, que es la palabra. La palabra es el enlace entre lo invisible para poder hacerlo visible. Pero yo tengo que hablar la palabra. Así dijo, vimos en el inicio de este mensaje, que Yahweh creó todo, ¿con qué? Con la palabra. Y dijo, Yahweh. Y habló, Yahweh. Y fue hecho. Y si nosotros somos a su imagen y semejanza, y vivimos en santidad, y vivimos guardando sus mandamientos, y estamos recuperando la imagen de nuestro Creador, pues vamos a hacer como si fuéramos pequeños mashiach aquí en la tierra. Yahshua decía, y las cosas se cumplían. Él maldijo una higuera, y la higuera se secó. Él le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y aquel que ya estaba hediondo en una tumba. Sabemos que cuando ya hay esos olores, porque se están descomponiendo totalmente células y todas esas cosas. Pero al mandato de él, cuando dijo, Lázaro, ven fuera, esas células tuvieron que reorganizarse. Ese cuerpo tuvo que restaurarse. Oiga, hermano, esto, que esto es palabra de Yahweh. Ahora entiendo yo por qué tanta oposición en este día para que se hablara esta palabra. Y Yahshua dijo, así como yo soy enviado, así los envío yo a ustedes. Él quiere que nosotros actuemos exactamente como él. Por eso Pedro resucitó a Adorcas. Por eso Pablo resucitó a Utico. Los paralíticos eran sanados. Los ciegos también. Se daban señales, milagros y maravillas en los primeros seguidores del Mashiach. Tenían sus ojos abiertos al mundo espiritual. Y es mi oración en esta serie que nuestro Padre Yahweh abra nuestros ojos al mundo espiritual y a la realidad para poder traer las cosas de lo invisible a lo visible. Guau, reciba esta palabra, hermano, que esto está, pero bueno. Aleluya. Seis días creó Yahweh los cielos y la tierra, pero no había terminado. Con la semana de la creación. Faltaba algo especial para cerrar el ciclo de la semana de la creación. Y Yahweh lo creó también. Génesis capítulo 2, verso 1. Y quedaron terminado el cielo y la tierra con todo su ejército. Para el séptimo día había concluido Elohim la obra que estaba haciendo y cesó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces Elohim bendijo al séptimo día y lo declaró sagrado porque en él cesó Elohim de toda obra de creación que había hecho. Aquí se concluyó entonces la semana de la creación. Los seis días en que creó todo y el séptimo día donde él descansó, pero también lo creó como un día kadosh, como un día santo. Apartado para él. Porque dice, entonces Elohim bendijo el séptimo día y lo declaró como sagrado. ¿Quién lo declaró sagrado? Yahweh. ¿Y qué es esto? Un principio espiritual. Pero ese principio espiritual tenemos que traerlo a la realidad ahorita para vivirlo y practicarlo en este mundo natural. Bendito sea Yahweh. Gracias Padre. Así fue que terminó la semana de la creación. En seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, pero faltaba el séptimo día. El séptimo día él tenía que bendecirlo y declararlo sagrado para que así se completara entonces la semana de la creación. Y la gente dice que el Shabbat es de los judíos. ¿Quién dijo eso? Si cuando Yahweh bendijo y santificó el día séptimo no habían judíos por allí. Solamente estaba Adán y Eva. Y yo recuerdo que un hermano me preguntó y dice, ¿Y de dónde tú sacas que Adán y Eva guardaron el Shabbat? Pues eso es lo más claro que hay en la palabra, empezando. Si Yahweh los bendijo a ellos, los puso en el huerto del Edén, le dio autoridad a Adán, pero también Yahweh bendijo delante de Adán el día del Shabbat, lo bendijo y lo santificó. ¿Qué tenía que hacer Adán? Obedecer lo que Yahweh había dicho. Así de claro es esto. No, pero es que usted tiene que probarme con la Escritura algún verso que diga Abraham, Adán guardó el Shabbat. Pues no lo vas a encontrar así. Como la Biblia tampoco dice en ningún versículo, no cojas cocaína, no consumas marihuana, no veas pornografía, pero usted sabe que eso no se debe hacer. Porque hay muchas cosas que se derivan de ahí, usted concluye, ¿verdad? Tampoco dice la Escritura, no adores a Santa Marta, ni a San Pancracio, ni a San Cudo, ni a San Cocho, no los adores. No lo dice, pero sí habla de que no debemos tener otros dioses aparte de Yahweh, y que no tenemos que hacernos imágenes. Estos son principios espirituales, y hoy usted va a aprender algo muy importante que Yahweh quiere enseñarle a su pueblo. Aleluya. Cada mandamiento de Yahweh es un principio espiritual. Los mandamientos de Yahweh son principios espirituales. Los mandamientos de Yahweh son principios en el mundo espiritual, que no se deben quebrantar, para que en el mundo natural nos pueda ir bien. ¡Wow! Gracias, Padre. Ahora entiendo, mi Rey. Aleluya. En Génesis capítulo 3, verso 1, hablando de que ya estaban Adán y Eva, ahí viene la primera desobediencia del hombre. Dice, ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que había hecho Yahweh, el ojim. Y le dijo a la mujer, ¿de veras que el ojim les ha dicho a ustedes que no coman ningún árbol del fruto del huerto? ¿De acuerdo? Mire, usted no debe argumentar con Satanás. Él es un ángel caído. Él tiene un futuro, que es el lago que arde con fuego y azufre. Tú no tienes nada que argumentar con él. No dejes que te haga preguntas como, ¿te fue bien guardando los mandamientos? No te iba mejor antes que tú no andabas metido en todos estos enredos. No dejes que te hable, repréndelo en el nombre de Yahshua jamás. Mira la pregunta que le hizo a la mujer. ¿De veras que el ojim les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? El ojim no dijo eso. Pero con esa pregunta, le estableció conversación a la mujer. Y la mujer le contestó a la serpiente, podemos comer del fruto de los otros árboles del huerto. Es solamente del fruto del árbol que está en medio del huerto que el ojim dijo, no coman de él, ni lo toquen para que no mueran. ¿Y qué le dijo la serpiente a la mujer? Ustedes no van a morir. Bendito sea Yahweh. Escuche que aquí hay un principio muy poderoso. Desobedecer los mandamientos te trae muerte en el mundo espiritual. Y la muerte en el mundo espiritual luego se manifiesta en el mundo natural. Mira qué clase de palabra ha traído el Padre a su pueblo. Gracias, mi rey. Aleluya. Y ciertamente la mujer comió del fruto, le dio al marido y físicamente no murieron, pero espiritualmente sí murieron. Y ellos estaban puestos para tener vida eterna, no para morir, no para enfermarse, no para tener dolores, no para pasar trabajos. Pero por desobedecer un principio en el mundo espiritual, su mundo natural se volvió un caos. Ustedes no van a morir. Y así le dice el diablo a muchos. Echa tu canita al aire. Oye, no desaproveches esa oportunidad con esa muchacha, con ese muchacho. No te va a pasar nada. Y las personas van y cometen el pecado y parece que no pasará nada. Y pareciera que nadie se dio cuenta. En lo natural. Pero en el mundo espiritual causaste una tragedia. Violaste un principio espiritual que tarde o temprano se va a manifestar en el mundo natural. Acuérdese de lo que le estoy diciendo hoy. Yashua dijo, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Lo que tú haces en oculto lo haces por temor a que te descubra. Pero en el mundo espiritual no hay nada oculto. ¿Y qué pasa? Que después se va a manifestar lo del mundo espiritual al mundo natural. Bendito sea Yahweh. Escuche bien lo que le voy a decir. ¿A qué ha llevado Satanás a este mundo? A violar los principios espirituales del mundo espiritual que son los mandamientos de Yahweh. Llevo al mundo al enredo de guardar el domingo que si con tantino que si este porque es el interés de él es desviar a las personas de los mandamientos porque él sabe lo que pasa en el mundo espiritual cuando nosotros violamos los mandamientos. Satanás lo sabe porque él vino a hurtar, destruir y matar. Por eso hablábamos en estos días de la importancia de entender este verso. El primero te roba después te mata y te destruye. ¿Qué te roba? La semilla. La palabra. Bendito sea Yahweh. Entonces Satanás te induce a violar principios espirituales y luego se manifiestan las consecuencias en el mundo natural y un mandamiento de Yahweh es un principio es espiritual. Él es conocido como la serpiente antigua. Miren lo que dice Eclesiastes 10.8 El que cava un hoyo caerá en él y al que rompa el cerco lo morderá la serpiente. Atención pueblo de Yahweh otra versión dice al que agriete el muro lo morderá la serpiente. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que cuando usted guarda los mandamientos usted tiene un muro alrededor de usted. Aleluya. Cuando usted guarda los mandamientos usted tiene un cerco de protección. Por eso Yahweh le dijo a Abraham yo seré tu escudo. Cuando usted obedece lo que dice Yahweh Yahweh es su escudo. Cuando usted obedece los mandamientos él es tu escudo él es tu muro él es tu cerco de protección. Atención pueblo a lo que pasa en el mundo espiritual cuando tú desobedeces los mandamientos a portillas vallado y el que a portilla vallado le morderá la serpiente. O sea, el que rompe la cerca el que quiere pasar la cerca te morderá la serpiente. Qué claro está esto. Gracias Padre mío Padre bueno por este mensaje y por esta serie que va a ser de gran bendición para todo tu pueblo en el mundo entero. Aleluya. Y mira lo que le dice Satanás a la mujer en el verso 5. Lo que pasa es que Elohim sabe que tan pronto que ustedes coman de ese fruto se les abrirán los ojos y serán como los Elohim que conocen el bien y el mal. Y con esa palabra del diablo Eva se animó a desobedecerle al Todopoderoso. Escuche bien esto hermano. Aleluya. Satanás le dijo a Eva se le abrirán los ojos y le voy a decir algo que mi padre ponía esta madrugada en mi corazón. cuando usted vive obedeciendo a Yahweh respetando los principios del mundo espiritual que son los mandamientos de Yahweh usted tiene los ojos abiertos al mundo espiritual. Cuando usted cede al pecado cuando usted cede a la tentación se le abren los ojos al mundo natural a la carne y pierdes la visión del mundo espiritual. Wow. Qué tremenda hermano. Por eso es que la mujer donde le hicieron ver esto dice cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y un deleite a los ojos y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría tomó de su fruto y comió y también le dio a su esposo y él comió con ella. Ahí les puse para que no lo pierda de vista la mujer perdió la visión al mundo espiritual por escuchar a la serpiente no escuches a la serpiente porque vas a perder la visión espiritual escuchar a la serpiente prestar oído o vista al pecado y ceder pierdes la visión del mundo espiritual eso sí se te abren los ojos para el mundo natural dice el verso 7 entonces se le abrieron los ojos a los dos y percibieron que estaban desnudos así que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares claro los ojos se le abrieron ellos estaban en inocencia ellos estaban en santidad delante de su padre desnudos tal como el padre los creó pero cuando pecaron la visión del mundo espiritual se les cerró y se abrió la visión del mundo natural la malicia y eso es lo que pasa con muchas personas cuando ceden al pecado y a la tentación me siento bendecido dando esta palabra es como si el mismo me la estuviera dictando aleluya y es que así tiene que ser como dijo Yahshua yo no digo nada sino lo que oigo decir al padre sabe que estamos a punto de empezar a celebrar las fiestas y yo tengo que decirles hoy por esta palabra que las fiestas son una realidad muy grande en el mundo espiritual son principios en el mundo espiritual que yo debo guardar para traer la bendición al mundo natural al mundo donde nos desenvolvemos donde vemos a nuestra familia tocamos palpamos porque se habla claramente de los tiempos establecidos por Yahweh desde antes de la creación del mundo mira antes de crear la lumbrera fueron puestas para para conocer los tiempos establecidos por Yahweh para conocer la muedín bendito sea su nombre por siempre y para siempre verdades espirituales principios espirituales que usted y yo tenemos que conocer es por eso que la palabra dice estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán si guardas sus mandamientos porque si guardo los principios espirituales si guardo lo más importante en el mundo espiritual que son los mandamientos de Yahweh la bendición la bendición la traeré al mundo natural que palabra gracias mi rey aleluya que se abran tus ojos espirituales al mundo espiritual y no que se abran tus ojos al mundo natural por el pecado eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva sus ojos fueron abiertos pero abiertos para qué con qué beneficio con ninguno y por qué usted cree que la humanidad no ve las cosas espirituales porque sus ojos sólo contemplan lo que tienen delante de sus narices por causa de qué por causa del pecado sus ojos fueron abiertos y la gente piensa en lujuria en pornografía en fornicación en adulterio en robo en asesinato en mentira eso es lo que ellos ven y usted habla con algunas personas y esas personas te dicen que el modus vivendi normal debe ser ese saber mentir saber aprovechar cualquier oportunidad que tengas para adulterar y fornicar porque hay oportunidades que se dan una vez en la vida los ojos de este mundo han sido abiertos a lo malo por causa de qué del pecado pero los ojos nuestros están siendo abiertos al mundo espiritual a lo bueno el rey David dijo abre mis ojos a las maravillas de tu ley eso es incursionar en el mundo espiritual y podemos entender todo podemos entender el Shabbat es un principio del mundo espiritual y hay bendición para que el que guarde ese principio en el mundo espiritual habrá bendición en el mundo natural en el cual nos movemos nosotros si obedecemos el principio del mundo espiritual igual con las fiestas de Yahweh aleluya bendito y alabado sea el nombre de nuestro rey después que pasó todo esto que el hombre y la mujer fueron sacados del huerto del Edén dice el Génesis capítulo 4 y verso 1 el hombre se unió con su esposa Hawa que es Eva y ella concibió y dio a luz a Cajín que significa creado diciendo he creado un varón con la ayuda de Yahweh quiero aclararles que Eva no es la traducción de Hawa cuando estamos poniendo entre paréntesis Eva es para que usted tenga relación con el nombre con que se conoce a la primera mujer en las otras versiones de la Biblia bendito sea Yahweh en la teología dice después dio perdón ella concibió y dio a luz a Cajín creado diciendo he creado un varón con la ayuda de Yahweh esta es la prueba más clara Génesis 4.1 que desmiente esa doctrina de que Eva tuvo relaciones con la serpiente eso es puro Paquín hermano olvídese de esas cosas y venga la realidad la palabra dice a la Torá y al mandamiento si no no les ha amanecido olvídese de todas esas cosas que andan hablando por ahí que el libro de no que el libro de hasta Caín hizo un libro el libro de Abel el libro de Adán también y el de Eva son fantasías espirituales eso no es del mundo espiritual son fantasías y no ayudan de ahí sacan todas esas locuras que Eva se acostó con la serpiente y por eso tuvo a Caín y Caín era malo no fue así Génesis 4.1 dice el hombre se unió con su esposa Eva y ella concibió y dio a luz a Caín ahí está dice el verso 2 después dio a luz a su hermano Hebel que es Abel que significa vapor y Jebel llegó a ser pastor de ovejas y Caín llegó a ser agricultor dice la palabra que después de algún tiempo Caín trajo una ofrenda a Yahweh del fruto de la tierra y Abel por su parte trajo lo más selecto de las primicias de su rebaño y Yahweh le prestó atención a Abel y a su ofrenda bendito sea Yahweh mucha atención a lo que voy a decir la ofrenda y el diezmo son principios del mundo espiritual wow establecido por Yahweh aunque hoy hayan salido maestros de Torah denigrando y aplastando lo que Yahweh estableció ten mucho cuidado porque el hecho de que hayan hecho una mala práctica pastores cristianos y un pocotón de gente no anula la verdad de Yahweh la ofrenda es espiritual y ahora usted se va a dar cuenta porque cada vez que yo doy algo lo estoy dando a Yahweh mi Elohim y es espiritual en las mismas fiestas cada fiesta va acompañada de ofrendas bendito sea Yahweh nuestro Elohim cada fiesta va acompañada de ofrendas entonces la ofrenda es un principio en el mundo espiritual bendito sea Yahweh aleluya dice Hebreos 4.11 Hebreos 11.4 perdón por la fe Hebel que es Abel ofreció a Elohim un sacrificio superior al de Kayin por ella recibió testimonio de que era justo imagínese usted por la manera en que ofrendó Abel recibió testimonio por esa ofrenda de que era justo pues Elohim dio testimonio al aceptar sus ofrendas y por medio y por medio de la fe aunque murió su ofrenda habla todavía por él dígame usted si esto es o no un principio espiritual bendito sea Yahweh nuestro Elohim la ofrenda y el diezmo son principios en el mundo espiritual establecidos por Yahweh así como también estableció las Muedín así como también estableció los Shabbat es él el que lo ha establecido es él el que dice pruébenme en esto ahora como se le ocurre a algún ser humano quitar eso de la palabra no porque hay un pastor por allá que se hizo multimillonario pues él tendrá que darle cuenta a Yahweh no que ya no hay templo no somos nosotros el templo del Espíritu de Santidad ya no hay sacerdotes levíticos no dice la escritura que estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec y el mismo Yahshua dice que él envía hombres así como él ha sido enviado no se deje engañar hermano eso es el engaño de la serpiente sutilezas para decirle a la gente que desobedezcan lo que Yahweh ha establecido bendito y alabado sea su nombre por siempre y para siempre aleluya por la fe Abel ofreció a los him un sacrificio superior al superior al de Caín por esa ofrenda recibió testimonio de que era justo pues el ojim dio testimonio al aceptar esa ofrenda y por medio de la fe aunque murió la ofrenda de Abel todavía habla por el bendito sea el todopoderoso y eterno Yahweh el ojim hermano y hermana no te dejes engañar más con esos supuestos maestros de Torah que hablan lo que no saben y dicen lo que no entienden porque solo el Espíritu de Santidad nos puede guiar a toda verdad bendito se añade principios del mundo espiritual son los mandamientos de Yahweh y usted y yo tenemos que cumplir los principios del mundo espiritual para traer a nuestro mundo natural la bendición que la palabra promete la palabra promete muchas cosas para todos aquellos que obedecen estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán porque yo tengo que esperar otra cosa si Yahweh dijo que si yo obedezco las bendiciones me seguirán y me alcanzarán porque Satanás siempre se va a levantar en contra de que tú creas la verdad en contra de que tú practiques la verdad en contra de que tú uses la autoridad que Yahshua nos ha dado aleluya para caminar en victoria me dice la palabra que por medio de él somos más que vencedores mira que no dice vencedores dice más que vencedores principios espirituales y hay otro principio espiritual que dice que el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo cuando Yahshua caminó aquí que sanó a los ciegos sanó a los leprosos dice en el libro de Mateo esto pasó para que se cumpliera lo dicho de él en el libro del profeta Isaías ciertamente llevó él nuestras enfermedades sufrió nuestras dolencias y por sus llagas fuimos nosotros curados principio del mundo espiritual yo debo creerlo y traerlo al mundo natural dice el verso 5 de Génesis 4 pero a Caín y su ofrenda no le prestó atención wow y Caín estaba muy enojado y puso que mala cara entonces Yahweh le dijo a Caín pero porque tú estás enojado y pones tan mala cara y mira esto hermano lo que le dice a Yahweh a Caín seguramente si obraras bien pondrías buena cara que hizo Abel obró bien Abel hizo lo que dijo David David dice yo no daré nada a Yahweh mi Elohim que no me cueste yo no sé si fue que Caín agarró unos apios de los que estaban más malitos así caídos ya del sol llenos de vetas y cosas pero Abel escogió lo mejor por eso David dijo no le daré nada a Yahweh que no me cueste bendito sea Yahweh por eso la ofrenda de Abel todavía habla por él porque él escogió lo mejor y no se trata de cantidades porque cuando estaban la gente echando ofrendas llegó una viuda pobre que echó dos dragmas como si fueran dos centavos y Yahshua dijo esta mujer dio más que todos ellos porque ellos dan de lo que les sobra y ella dio lo único que tenía bendito sea Yahweh y hasta el día de hoy se habla de esa viuda que yo sé que mi padre tiene que haberla bendecido aleluya si nosotros actuamos bien si nosotros sabemos que estas cosas son principios espirituales del mundo espiritual y le damos la atención de vida pues tendremos buena cara pero si no atendemos mucha atención voy a terminar con este pasaje pero es muy importante que todos lo entendamos lo entendamos si nosotros no hacemos lo que dicen los principios espirituales en el mundo espiritual dice pero si no obras bien el pecado te acecha la puerta para dominarte porque cuando usted deja de cumplir usted abre la puerta a Satanás cuando usted deja de cumplir usted rompe el vallado rompe la cerca y lo pica la serpiente que sale a destruirte pero un principio espiritual poderoso que está en esta escritura que para mí ha sido una gran bendición fue lo que Yahweh le dijo a Caín pero si no obras bien el pecado te acecha la puerta para dominarte dice Yahweh sin embargo tú puedes dominarlo a él tú puedes vencer al mundo ¿qué es lo que vence al mundo? nuestra fe ¿nuestra fe en qué? en la palabra de Yahweh ¿y qué es la palabra de Yahweh? los principios verdaderos en el verdadero mundo que es el mundo espiritual y esa excusa de que es que lo puedo porque es que la carne es muy débil eso es mentira del diablo y Yahweh dice que tú puedes dominar al pecado y es necesario que se predique esta palabra para que tus ojos espirituales sean abiertos y ya dejes de estar ñañequeando con lo que dicen estos pastorcillos y moreses y rabinos no que tú sabes que la carne es débil y por eso hay hasta rabinos cazando homosexuales porque es que le gustó más el muchachito que la muchachita hay que dejarlo pues que vayan por ahí y bendecirlo no se puede dar la bendición de Yahweh a lo que va contra su palabra puedes llamarte rabino more pastor lo que sea no me interesa es más yo tengo la orden de parte de nuestro don Yahshua de no llamarle rabino a nadie solamente a él él es mi rabino y él nunca va a permitir que se casen dos homosexuales jamás así que a mí no me impresiona una persona que habla hebreo que usa talit y sisid y todo eso pero es un oreo un rabino que caza homosexuales usted está mal usted está peor que los que se están casando bendito sea Yahweh Yahweh dice un principio en el mundo espiritual tú puedes tú puedes dominar el pecado gracias padre por esta palabra abacados Yahweh yo te doy gracias por esta palabra por esta serie que comenzamos hoy que para mí ha sido una gran bendición padre mío sé que lo será para muchos porque yo sé que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra así será esta palabra que sale de tu boca no volverá vacía sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada amén y amén